Hola gente, tía, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon United. En esta ocasión vamos a estar con Pikachu, ya sabéis que casi siempre os juego un placaje eléctrico Bola a Voltio, pero digo, voy a traer la build de trueno con rayo. Pikachu actualmente está en un buen ratio de alrededor de un 49% tanto con esta build como con la de Bola a Voltio, así que no está mal el Pokémon, pero tampoco es que esté en su mejor momento. Pero, ojito, porque si jugáis con algún amigo, esta combinación que os traigo está muy, muy, muy chula. Como podéis ver, yo voy a jugar el placaje, o sea, yo voy a jugar el Pikachu, perdón, con trueno y rayo y vamos a jugar con un premade que lleve repartir experiencia Umbreon mal de ojo. Este combo está roto, ¿vale? Pero sí que es cierto que Pikachu, si no lo llevas con este Umbreon o con un personaje que te puede hacer, te puede aportar un CC parecido al que te aporta Umbreon, lo tienes bastante complicado. Fuerte like al vídeo, cualquier cosita sobre Pikachu en los comentarios y no olvidéis suscribiros para ser unos insanos y unas heroicas dentro vídeo. ¡Rufita, apaga la droga! ¡Eh, nos están invadiendo, qué perros! ¡Grande, bigotes! Gracias, niño. Gracias por los GG's. Lo que no sé si aparecen lo de las donaciones del TikTok, aparecen también en el chatbot. A mí sí me aparecen. ¡Venga! ¡Wow! ¡Qué daño tengo, papá! ¡Lo que pego! ¡Pasa, bigotes! Si quieres te ayudo. ¿Cómo rehus? Este combo es una guarrada, chicos. Este combo es una guarrada, chicos. Gracias, bigotes. Con las donas aos. Este combo es una guarrada, ¿eh? Me siento sucio. Me siento bastante sucio. Encima tengo... Encima tengo aquí a la Wiggly también, ¿sabes? Encima tengo Wiggly. Wiggly... Wiggly Umbreon, chicos. Pues nada. Reportar... Reportar... Tengo más nivel que que mi tirán y tal, bro. Cositas, eh. Cositas. El titar se está paseando, ¿no? Bueno, ahora, ahora, ahí va. Nos ha pillado. Tío, lo de Lision es, de verdad, ¿eh? ¿Lo van a nerfear o algo? ¿Van a hacer algo con él o vamos a tener que seguir aguantando ese Pokémon así toda la vida? Ese héroe lo siento roto. ¿Cuál? El Lyfeon está rotísimo. Perfís, el Lyfeon está rotísimo, Giuli. Por supuesto, titar. No es mal. Avila, coño. El titar ahora va a jugar agresivísimo. Sabemos todos. ¿Habéis visto eso, tío? Pero, ¿habéis visto eso, tío? Es que te guansotea. Es que me guansotea. O sea, creo que ni siquiera me ha tirado la ulti a mí, ¿no? me ha tirado la ulti a mí, ¿no? ¡Ánimo! ¡Petala! ¡Petala! ¡ yine de committed! ¡Petala! 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 ¡Me ha tirado la venta! Complicado, ¿no? ¿Dónde está nuestro jungla? ¿Dónde está nuestra garde? ¿Dónde está nuestro jungla? 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 Madre mía, vaya ulti de mierda Vaya ulti ha tirado el El Juba Se han puesto todos ahí Juntitos en área Se han puesto juntitos Para que les tiremos nuestro combo Te parece Oye, pero los muros estos Es que de verdad Es que de verdad Qué equipo Tío, más asqueroso llevan Y Mr. Mine con los muros Tío No me ha dejado Ni siquiera Ni tener la chance De acercarme Gracias Decepción Unibor Falu Bienvenido A ver si me deja el mando Jugar Gracias Venga Que me la he marcao Que me la he marcao Que inicio yo Loco Signo de exclamación abierta Jessica Bajo rojo Grande Jessica Muchas gracias Pigotes Grande Jessica Muchas gracias Guapa Se gana Se gana Se gana Se gana Se gana Como está Bueno En teoría Todo bien MVP Trufitas De locos De locos Trufitas MVP MVP